¿Qué es la clase de Zumba? Zumba es una actividad nueva, está teniendo mucha publicidad en todo el mundo, no solo en Argentina y nosotros acá en la universidad también hacemos Zumba. Estamos llevando esta noche la masterclass de Zumba, digamos que es una clase abierta para toda la comunidad universitaria, es el tercer año que estamos realizando esta actividad, una concurrencia masiva, arriba de las 250 personas participando en la comunidad universitaria, con una diferencia a los años anteriores que es donar tus carbonillas, es el lema que estuvimos utilizando que es donar un litro de leche para merenderos de la ciudad capital acá para poder colaborar con eso y ser solidario también en un lema de la universidad. La idea también de esta clase fue trabajar un poquito hacia los demás, juntamos leche, juntamos litros de leche de larga vida para ser donado y realmente superó las expectativas, estamos muy contentos, vinieron muchos y esperamos que cada vez sean más.